Lo que parecía una broma por el Día de los Inocentes, se hizo realidad. América presentó oficialmente al Chicote Calderón. En una llegada que divide al americanismo, por un lado están los directivos, por el otro casi la mitad del país, el ex del Guadalajara, que previo a un superclásico declaró que Chivas era el equipo más grande de México, ya muy quitado de la pena, posó como nuevo refuerzo del Ame. Y es que las Águilas ya le habían echado el ojo desde 2019 cuando jugaba en Necaxa, pero en aquel entonces el rebaño sagrado se les adelantó. En tres años Calderón anotó ocho goles en temporada regular, uno en repechaje y tres en liguilla, aunque en los últimos meses dio mucho más de qué hablar por indisciplinas, fiestas y temas extracancha, por lo que tendrá cláusulas especiales.